Lenda Morejón Ya que mi familia no contaba con una buena economía para comprármeme unos nuevos Y claro, no recibí ningún apoyo del Ministerio del Deporte Aún así he ganado a varias competidoras de demasiados países Y eso llena de orgullo a mi país, y ese era mi objetivo Aún así, recuerdo cuando mis compañeros me colaboraron con 10 dólares cada uno Y mi papá tuvo que sacar un préstamo para poder viajar a Argentina y competir Ahí fue donde me di cuenta que tenía su apoyo y su amor y ganaría cada competencia por ellos Practico la marcha atlética, que consiste en una mediación de andar y correr a la vez Así, para no tener contacto con el suelo Y evitar que los competidores hagan algún tipo de trampa Suena difícil, ¿verdad? Pero ese es mi sueño, y me esfuerzo entregándome totalmente a ello Ya que este es mi deporte y mi sueño Y estoy feliz por eso, ese era mi objetivo Mi país y mi familia están contentos y orgullosos de mí Ahora, los fundamentos técnicos del atletismo Yo practico la marcha atlética Que consiste en que en el talón, el pie delantero debe permanecer en contacto con el suelo Hasta que la punta del pie detrás le da contacto con el mismo Así evitamos cualquier tipo de trampa entre los competidores Así evitamos cualquier tipo de trampa